¡Gracias! ¡Aleida! ¡Aleida! ¡Dígale hola papi! ¡Hola papi! ¡Hola Eric! ¡Hola! ¡Ya! ¡Ay! ¡Qué bella ella! ¡Say bye! ¡Say bye chichi! ¡Ale! ¡Está disfrutando! ¡Está bueno! ¡Ale! ¡Dile a Ibai a papi! ¡Ale! ¡Hola papi! ¡Ale! 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 ¡Ale venís! ¡Venís! ¡Vení! ¡Vení! ¡Dale un beso a papi! ¡Apúrate, apúrate, apúrate! ¡Ale? ¡Vení! Gracias.